Y Milei suele salir con el saco, con el saco que lo ves en la tele, ese a rayitas, con bermudas y zapatillas. Están escuchando eso. Y pasé al Grandanés, no, te lo juro, pasé al Grandanés. Cuando no estaba en política no saludaba a nadie. No, no, le estiraba la puerta en la cara a la señora. Ahora que está en política, está educado, está más civilizado. Sí, sí, sí. Javier Milei. Y arriba lo tengo a Bazán. Sí. Y hace muchos años vivía el pastor Jiménez que ya no está, ¿viste? No, 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 mejor que ya no esté. Cartón lleno era eso. Y sí. Ya me imagino. No porque tenga nada en contra de su religión, no, sino que, ¿viste? No, no, por favor, no, eso no. Claro, en esos momentos estaba que se había peleado con la pastora Irma y la gente no lo quería ni ver y qué sé yo. Se había peleado con la pastora Irma porque se había ido con otra pastora y estaba, sí, era un quilombo de pastora entre pastores y eso había pasado. Sí, sí, sí. En el fondo a él le gustan las pastoras de allá a las que andan con las ovejas. Con las ovejas. Se hace el estúpido, pero... Claro, claro, había un problema de eso, yo me acuerdo así. La verdad que sí.